Yo no quiero seguir Marchitando tu amor Tú lo sabes Y quisiera que llegue el momento En que tenga que odiarte Mi conciencia se nubla pensando Que debo dejarte Yo no quiero ser tu amante Y quisiera yo dejarte Aunque sé que es imposible nuestro amor Yo te quiero y tú lo sabes Y el secreto de quererte Solo ya lo sabe Dios Perdóname Señor Todo el pecado es mío Cómo no amarla Si la hiciste linda y fragante Como la primavera Perdónala Señor Si la culpa es mía Ella me dio su amor Cómo se da una rosa Cómo quien lo da todo Dando tan poca cosa Perdóname Señor Tú que oyes el laberro De este dolor sin nombre Tú también la amarías Si pudieras ser hombre Oh Señor que iluminas A todo el que siente pecado Ilumina mi alma Dios mío Que quiero dejarla Si la culpa no es de ella Ni es mía Por Dios la me calma Tú la hiciste cantorosa Tú la hiciste cariñosa Y la culpa es toda tuya Oh Señor Tú también tú la amarías Si pudieras tú ser hombre La amarías como yo Tú también tú la hiciste 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 Tú también tú Tú también tú Tú también tú Tú también tú